Cada tarde te vas solo con un beso y el adiós de mi sonrisa Yo me quedo algo triste mientras pienso en tu última caricia Y la vida continúa siendo libres tú y yo Pero este amor lleno de vida no nos aburre ni nos separa nunca los dos Pero este amor, amor de amantes cada segundo mantiene alerta el corazón Cada tarde tú regresas y al mirarnos se nos curan las heridas Nos amamos libremente y al mirarnos se nos curan las heridas Y en silencio pasa el tiempo que nos vuelve a buscar Pero este amor lleno de vida no nos aburre ni nos separa nunca los dos Pero este amor, amor de amantes no nos da tregua y nos obliga siempre a luchar Pero este amor lleno de vida no nos aburre ni nos separa nunca los dos Pero este amor, amor de amantes no nos da tregua y nos obliga siempre a luchar Y en silencio pasa el tiempo que nos va a buscar